Estimados estudiantes, vamos a desarrollar un proyecto en este video en el cual podamos codificar esta fórmula. Este proyecto necesita que tome los coeficientes de una ecuación cuadrática de esta forma y que dé como resultado las dos raíces utilizando estas fórmulas que vemos acá. O sea, tenemos que ingresar los datos de A, B y C y tenemos que obtener dos resultados, una que es con el signo más y otra que es con el signo menos. Entonces, para esto vamos a utilizar C-Chart. Aquí nosotros le decimos File, File, New Project y aquí definimos que va a ser Windows Form Application para poder que sea de tipo gráfico. Y le decimos que se va a llamar ecuación cuadrática. Aquí en este punto nosotros le decimos Aceptar. Aquí es donde va a quedar entonces el proyecto. Le decimos Aceptar y él nos va a mostrar un formulario en blanco que nosotros tenemos que llenar con los tres elementos que nosotros vamos a colocar allí. Es decir, con tres cajitas de textos y tres labels. Entonces aquí vemos los labels y las tres cajitas de texto que vamos a buscarlas acá. También es Toll Bus. Entonces las buscamos y las arrastramos. Y las copiamos. Le decimos Ctrl-C y Ctrl-V. Perdón. Aquí le decimos Ctrl-C, Ctrl-V o las volvemos a arrastrar del toolbox. Entonces aquí es uno y aquí otro. Ahora vamos a cambiar los nombres y los textos. Aquí buscamos dentro de propiedades. Si esta ventana aquí no está abierta, nos vamos por acá y le decimos propiedades. Y buscamos la propiedad que se llama Test, que es la que nos va a mostrar el título. Entonces aquí queremos que nos muestre A para poder ingresar el valor de A. Aquí que nos muestre B. Y aquí que nos muestre C. Con las cajitas de texto no necesitamos que nos muestre nada. Si nosotros aquí colocamos por ejemplo 33. Él no lo mostraría ahí, pero como son valores que nosotros necesitamos digitar, lo que necesitamos es al nombre sí colocarle un bonito nombre para poder que podamos nombrarlo dentro del código. Entonces lo buscamos. Aquí lo encontramos. Le decimos TXT A. Este TXT se usa en algunas ocasiones como una especie de estándar para colocar A como prefijo a las cajitas de texto. Entonces lo mismo hacemos con las otras cajas de texto. Y a esta le colocamos TXT C. ¿Qué más hacemos? Vamos a colocar otras dos cajas de texto similares a estos, pero donde se va a colar el resultado. Y hacemos este mismo proceso. Ya organizando los elementos de acá, observamos que aquí, dentro de las propiedades, hemos colocado el nombre de esta propiedad. El nombre de esta le hemos colocado TXT raíz 1 y TXT raíz 2. ¿Dónde lo observamos nosotros? Buscamos la propiedad main. Y aquí vemos que le hemos colocado a este raíz 2 y a este raíz 1. Vamos a colocarle que no pueda estar habilitado. O sea, vamos a buscar aquí la propiedad enable. Aquí la hemos encontrado, aquí está en TRUE. Significa que está habilitado para que se ingrese algo allí. Como son elementos o cajitas de texto que queremos que muestre información. Entonces vamos a colocarlo como falso. Y a este también vamos a colocarlo como falso. Por último, vamos a seleccionar el formulario. Y en propiedades vamos a darle un nombre a ese formulario y un título. La propiedad TXT nos permite darle un título. Pero mire que aparece FOC1. Le vamos a decirle ecuación cuadrática. Y vamos a buscar la propiedad nombre. Por defecto, él coloca por 1. Nosotros le damos a colocar FRM, ecuación cuadrática. Aquí me está apareciendo que el valor es inválido porque le he dejado un espacio en blanco. Entonces me va a haber colocado FRM, ecuación cuadrática. Le colocamos titulina cuadrática. Y aquí ya tenemos entonces el nombre. Y nos faltaría colocarle el botoncito. Un botoncito que nos dé un resultado. Entonces vamos a buscarlo aquí. Se llama button. Y hacemos lo mismo que hicimos con todos los otros elementos. Buscamos el text para colocar el título. Le decimos por ejemplo aceptar. Para indicar que al darle clic ahí nos va a hacer una operación. Y vamos a buscar la propiedad nombre. Observamos que está en la parte de diseño. Y le decimos btm. Aceptar. Recordemos que esto es algo que se usa a veces en las empresas. Es colocar un prefijo para saber cada uno de los elementos que es. Si es un botón, si es un label, si es una cajita de texto. Entonces ahora, para empezar a colocar el código vamos a darle doble clic acá. Y aquí vamos a colocar el código respectivo. Que es declarar una variable a de tipo entero. Y aquí le vamos a decir que vamos a colocarle int.parse. Esta función parse nos permite convertir un valor que es de tipo carácter o de tipo string. Todos los valores y todas las cajitas de texto lo que se obtienen son valores de tipo carácter o de tipo string. Entonces lo que se coloque aquí es de tipo string. Pero con esta función se convierte a un valor de tipo entero. El método parse permite, es un método propio de C-chart, está dentro de la librería. Y permite convertir un valor de tipo string a un valor de tipo entero. Entonces ese lo podemos utilizar para nuestra ecuación cuadrática. Entonces aquí estamos colocando las variables a, b y c, lo que estamos digitando, las diferentes cajitas de texto, a, b y c. Vamos a mirar, aquí está presentando el problema. Txt, a, txt, a, txt, a, punto. Y aquí inmediatamente aparecen unas propiedades. Aquí le damos la propiedad t. Que es en mayúscula, aquí sería txt, a, txt, a, txt, perdón, txt, b y txt, c. Es decir, los mismos que colocamos en el formulario. Aquí está en mayúscula y aquí se ministró, porque por eso ya no presenta la rayita roja que indica que hay un error. Ahora vamos a crear una clase llamada, que la vamos a llamar raíz cuadrada. Entonces nos vamos aquí por project. Vamos a adicionar clase. Recuerden que para poder hacer esto bien, bien organizado, entonces vamos a crear todo utilizando funciones. Y las funciones se deben de crear dentro de una clase. Aquí la clase la pusimos class1. Realmente vamos a darle mejor un nombre, un nombre mejor. Entonces vamos a decirle adicionar clase. Y le decimos aquí que la clase se va a llamar ecuación cuadrática. Le decimos adicionar. Y aquí nos crea ya una clase ya limpia. Entonces aquí le vamos a decir que vamos a crear un procedimiento que me va a devolver valores de tipo doble. O sea, la raíz. Y la voy a llamar ecuación cuadrática. Los valores que vamos a tomar como parámetros son A de tipo entero. Vamos a decirle recordemos que los parámetros primero los colocamos a tipo y después el nombre. Otro, 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 otro. Vamos a colocar las llaves que debe tener siempre toda función. Vamos a copiar acá también esta. Y aquí vamos a empezar a crear nuestra función cuadrática. Recordemos cómo es la fórmula. Es menos b, más o menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac. Entonces primero vamos a calcular lo que hay aquí adentro. Raíz cuadrada de b2 menos 4ac. Entonces vamos a colocar raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac. Entonces vamos a definir aquí una variable de tipo doble donde vamos a obtener la raíz cuadrada. Le vamos a decir todas estas funciones matemáticas se obtienen con la función max. y aquí están todas las funciones que nosotros vamos a ver. Si ustedes quieren averiguar esto por internet pueden darle en google raíz cuadrada si char y aquí le aparecen pues todos los... pues en muchas partes aparece entonces como si... Entonces ahí observamos que se obtiene con mat.sqrt con esto se obtiene entonces la raíz. Y aquí entre paréntesis de lo que vamos a obtener la raíz. Entonces es el b al cuadrado como podemos observar. Entonces vamos a buscar la función que sirve para sacar... para elevar un valor a otro. Entonces nuevamente iríamos por internet y buscaríamos también esa partecita. Y aquí observamos es con mat.pou. Aquí pues nos debe aparecer un ejemplo. utilizando eso ustedes pueden observar aquí en este video. Entonces aquí vemos que se utilizan dos parámetros x y y. Así es como está implementado internamente en si char x y la potencia a la cual se va a elevar. Entonces aquí nosotros colocaríamos mat.pou y aquí b elevado a la 2. Entonces a esto le vamos a restar 4 por c por a. Y todo esto lo colocamos entre paréntesis. Aquí estamos obteniendo la raíz cuadrada de todo lo que nosotros estamos observando aquí. Entonces 4 por c por a. Y aquí obtenemos esa raíz cuadrada. Aquí tenemos que dejar un espacio. Y hasta este punto podemos entonces compilarlo a ver si nos salen errores de compilación. Si salieran errores de compilación nos lo mostraría aquí como aquí efectivamente está sucediendo. Recordemos que para acá aquí nos está diciendo que nos falta una llave. Entonces vamos a colocarla. Aquí ya está la llave. Volvemos otra vez a compilar. Y aquí nos dice que el nombre del miembro no puede ser igual al nombre de él. O sea que esta clase no puede ser igual al namespace. Entonces yo le voy a decir ecuación cuadrática. Dijémosla así. Esto no se debe llamar ecuación cuadrática. Por lo que tenemos aquí ecuación solamente. Volvemos otra vez a compilar. Y ya nos dice aquí que nos devuelve valores. Como aquí le estamos diciendo que nos devuelve valores. Entonces aquí internamente tenemos que decirle return. Por ahora le vamos a decir que nos va a retornar este valor. Por ejemplo, return, raíz cuadrada. Aunque realmente esa no es la que vamos a retornar. Ya hemos hecho esta partecita. La que está aquí internamente. Ahora vamos a hacer la otra que nos falta. O sea vamos a colocar menos b más lo que está aquí adentro dividido 2a. Entonces vamos a hacer. Vamos a declarar una variable que se va a llamar raíz. Raíz 1. Y vamos a decirle que es igual a menos b. Más lo que hay en raíz cuadrada. Porque así es como dice la fórmula. Y todo esto. A todo esto lo vamos a dividir por 2a. Dividido 2 por a. Aquí nos sale un error. Dice que este no existe. Es decir, es que le estamos colocando aquí en el return. Yo me equivoqué. Le control x. Y le vamos a colocar acá. Y esto lo definimos de tipo 2. Entonces aquí ya lo que vamos a devolver. Para hacer raíz 1. Vamos a colocarle punto y punto. Para que no nos haga. Luego vamos a compilar. Nos saca error de compilación. Dice que falta punto y coma. Miren que aquí aparece. Donde espera el punto y coma. Vamos a darle compilar. Y ya pues sale satisfactorio. La otra raíz se obtendría de la misma manera. Pero ya en vez de decirle menos b más. Le colocaríamos el signo menos. Porque observemos. Observemos como es la fórmula. B más lo que hay aquí sobre 2a. O b menos lo que hay aquí más 2a. Pero entonces ahora vamos a adicionar aquí. Un nuevo parámetro que vamos a llamar. Signo. De tipo char. Que nos va a decir. Cuál es el signo. Que vamos a utilizar. Para ver cuál de estas dos vamos a usar. Si es con el más. O es con el menos. Entonces nosotros aquí preguntaríamos. Si. Signo. Y aquí utilizaríamos. Una función. Que se llama equals. Para preguntar. Si es. Si lo que yo voy a mirar. Perdón. Deshacer. Si lo que yo voy a mirar. Este tipo es un signo. Es con el signo más. O con el signo menos. Eso que significa. Que yo pregunte. Que si es positivo. Entonces. Vamos a obtener. La raíz. Con el signo más. Y si no. Obtenemos la raíz. Con el signo menos. Es decir. Si esto. Si es toda. Esto lo que devuelve. Es un valor. De tipo booleano. Devuelve verdadero. Si es verdadero. Colocamos esto entre paréntesis. Recordemos que todo. Lo que es con condiciones. Se debe colocar. Entre paréntesis. Si no lo saben. Aquí vamos aprendiendo. Luego vamos a ver. Esto con mayor claridad. Entonces lo va a definir así. Si no. O sea. Si no devuelve positivo. Entonces. Porque no es el signo. El signo más. Lo que está. Llevando acá. Sino que es el signo menos. Y si es el signo menos. Entonces. La fórmula va a ser con el menos acá. Miremos que aquí no sale. Esta rayita acá. Esto significa que es un error. Dice que no puede. Declarar. En el nivel. En nuestra T-Mail. Es decir. Que esto no lo puedo declarar acá. Entonces vamos a declararlo. Entre un link. No puedo declararlo. Entonces voy a colocarlo acá. Voy a dejar que el picomo. Y aquí voy a quitar esto. Que ya no me debería de salir. Error. Miremos que ya no aparece. La rayita roja. Y que aquí. Siempre todo me va a quedar. Es en raíz 1. Por eso sacaba aquí la rayita roja. Porque no estaba declarada. Raíz 1. Entonces aquí vamos a compilarlo. Y no nos sale aquí. Ningún error de compilación. Vamos a colocar esta función. Esta función. De tipo stack. Para que la vamos a colocar. De tipo stack. Para que pueda ser llamada. Esta función. Desde el formulario. Y ser llamado. Por el. Por la clase. Y no tener que instanciarlo. Esto lo vamos a ver. Con mayor detalle. Más adelante. Entonces que vamos a hacer. En el formulario. Entonces vamos a. A invocar. A invocar. Esa ecuación. Y vamos a decirle. Entonces que. De la clase. Ecuación cuadrática. Punto. Vamos a decirle aquí. Punto. Punto. Ecuación. A ver. Parece que. Un momento. Ecuación. Eh. Perdón. Aquí tenemos un pequeño problema. Porque aquí le hemos colocado. A la clase. Un nombre raro. Vamos a decir. Ecuación cuadrática. Ecuación cuadrática. Y vamos a usar. Para acá. Para el formulario. Eh. Y vamos a decir. Ecuación cuadrática. Punto. Punto de ecuación. Que es. La clase. La función. Que acabamos de hacer. Pues vamos a llevarle. A. B. Y C. Y vamos a colocarle. El signo. Más. Para que le vamos a colocar esto como parámetro. Para que. Le vamos a colocarle aquí. Punto y coma. Para que cuando vuelva acá. Aquí nos está sacando. Un error. Dice que son inválidos estos argumentos. Y esto se da. Porque como esto es un valor de tipo char. Entonces lo que tenemos que colocar. Es con. Con. Con formillas simple. Aquí ya se nos saca error. Entonces aquí. Vamos a decirle. Aquí ya estamos llamando. Envocando la función. A. C. Con el signo más. Y luego vamos a declarar. Lo mismo. Pero ya. Con el signo menos. Entonces. Aquí podemos observar. Que es cuando es con el signo. Más. Y aquí con el signo menos. Son dos raíces. Cuando lo invocamos con el signo más. Entonces. En la función. El pregunta. Si. Signo. O sea. Lo que manda aquí. Como parámetro punto. Cuál es es más. Entonces él. Hace la función. Utilizando el signo más acá. Cuando no es más. Entonces es porque es menos. Entonces coloca aquí. El signo menos. Volvemos entonces. Nuevamente. A la forma. Y aquí entonces. Vamos a ejecutarlo. Me dice pues que hay errores. El error era porque había un punto acá. Ahora sí. Entonces vamos a darle a estar. Aquí vamos a colocar los valores. Por ejemplo. Tres. Dieciocho. Y nueve. Vamos a darle a aceptar. Aquí no nos está saliendo nada. Pero por qué no nos está saliendo nada. Porque no estamos diciendo que lo colocamos en las cajitas. Entonces vamos a decirlo. Vamos a colocarlo acá. Txt. Raíz 1. Punto text. Vamos a colocar. Lo que hay en raíz 1. Este valor es de tipo doble. Entonces. Con esto lo convertimos a un valor de tipo string. Y lo podemos colocar en las cajitas de texto. Ahora sí. Vamos a volver a compilar primero. Y luego vamos a ejecutar. Aquí está. Vamos a decirle. Tres. Dieciocho. Y nueve. Aquí ya aparecen entonces los valores. Para que no nos quede tantos decimales allí. Tenemos que utilizar esta función que se llama ROM. ROM paréntesis. Aquí le colocamos los decimales que queremos que nos muestren. Si esto no estamos seguros. Bien. ¿Cómo se llaman los dos? Pero aquí el problema es que tenemos que colocarlo. MAT. Punto. ROM. Aquí nos aparece que es en magistral. Y aquí nos permite entonces hacer la conversión. Hacer. Perdón. Esta partecita. Colocarle solamente dos decimales. Bueno. Aquí tenemos un pequeño error. Porque el MAT este. Lo tenemos que colocar acá. Perdón. Lo que tenemos que hacer es sobre un valor de tipo numérico. Y si lo hacemos acá. Estamos haciendo sobre un valor de tipo extinto. Por eso nos estaba sacando el valor de compilación. De compilación. Entonces esta partecita la quitamos de acá. Quitamos este paréntesis. Y ya pues no funcionaría bien. La expresión. Aquí le daríamos 3, 18 y 9. Y ya lo debemos aceptar. Miren que aquí ya no aparece en el fondo de decimales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!